El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. Banxico presenta reportes sobre economías regionales. La Unión Europea y Estados Unidos combatirán el desempleo juvenil. Chrysler retira 37 mil camionetas del mercado. Ingenios azucareros mexicanos logran cifra récord en producción. Crece la inmigración internacional. Y en Estados Unidos, el Senado rechaza una enmienda de la reforma migratoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Sorrante. Bienvenido al Financiero Noticias. La debilidad de las finanzas públicas y también la percepción sobre inseguridad, pues son los principales riesgos que perciben los empresarios en diferentes zonas del país, de acuerdo con el Banco de México. La mayoría de los citados directivos mencionó en lo referente a los riesgos externos un entorno con crecimiento económico mundial más débil. Respecto a los riesgos internos, destacaron principalmente las finanzas públicas débiles en algunos estados. En la presentación del reporte sobre economías regionales, el director general de investigación económica del Instituto, le habló de Alberto Torres, afirmó también que la zona sur de nuestro país mantiene cierta debilidad económica. Sin embargo, se prevé que en los próximos seis meses la actividad empiece a repuntar. Mientras tanto, la Asociación de Bancos de México reconoce que la penetración actual del crédito es baja, pero aclara que el crecimiento que está registrando el financiamiento es adecuado para mantenerlo sostenible y sano. El ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años como proporción del crecimiento de la economía es un buen ritmo. Ahorita venimos prestando bien, nos interesa una reforma que nos permita continuar o incrementar este crecimiento inercial que tenemos, sobre todo si hay un crecimiento económico mayor, pero el saldo es bajo, el crecimiento es bueno, ya ha sido un crecimiento prudente, con calidad del crédito y por lo tanto pensamos que un crecimiento sostenible. Javier Arrigunaga, presidente de este organismo, asegura que la penetración crediticia pudiera subir al 40% del PIB en los próximos ocho años. Si se mantuviera un ritmo actual de crecimiento del crédito y del PIB en los próximos ocho años, es claro que el crecimiento tiene un supuesto crecimiento del PIB. Por su parte, expertos financieros advierten que si México quiere crecer a un ritmo del 7%, pues necesita mejorar la seguridad y también atraer al país por lo menos unos 50 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera directa. Los especialistas participaron en el foro sobre inversión extranjera y servicios financieros que organizó American Chamber. Ahí reconocieron también que México no está cumpliendo con su potencial de atraer inversión extranjera directa, colocándose en el lugar número 19 a nivel mundial en este rubro, cuando apenas el año pasado se ocupó el 17. El año pasado, como bien se dijo, fue un año que no obstante que tenemos condiciones macroeconómicas positivas, quizás un poco afectados por el proceso electoral, por el proceso electoral que cada seis años tenemos, quizás un poco afectado por eso y también afectados porque el año pasado hubo una caída en los flujos globales, como lo vimos en la lámina anterior, pero sin embargo fue un año que realmente fue un muy, muy, muy mal año para la inversión extranjera directa en este país. En información internacional, el Banco Mundial recortó ya su proyección de crecimiento global. El banco prevé que el Producto Interno Bruto del mundo crezca un 2.2% para este año. En su reporte semianual de prospectos económicos globales, la institución advierte que las grandes economías en desarrollo, pues no experimentarán el mismo crecimiento registrado antes de la crisis financiera y tendrán que centrarse en realizar formas estructurales para seguir expandiéndose. Mientras tanto, en Estados Unidos, el número de ciudadanos que solicitaron subsidios por desempleo cayó la semana pasada. Los pedidos disminuyeron en 12 mil, acercándose a su menor nivel en cinco años, lo que según los analistas, pues es una señal de mejoría en el mercado laboral. Los precios de las importaciones y exportaciones de ahí mismo de Estados Unidos cayeron inesperadamente en el mes de mayo, en señal de un crecimiento económico más frío a nivel global, pero que pudiera ofrecer algo de alivio a los consumidores. Los precios de las importaciones estuvieron también bajando en un 0.6% en su tercer declive consecutivo. Una caída en los precios del petróleo también contribuyó a la baja en el mes de mayo. El Departamento de Comercio estadounidense reporta que los inventarios de las empresas subieron 0.3% en abril, tras bajar 0.1% en marzo. Sin embargo, advierte que ante la demora en la venta de bienes, las firmas pudieran desacelerar su ritmo de acumulación de existencias para impedir una sobrecarga no deseada de mercancías. Y las ventas subieron más de lo pronosticado por los analistas. El Departamento de Comercio también de Estados Unidos informa que las ventas totales al por menor se incrementaron en un 0.6% debido a que las familias intensificaron las compras de autos y otros bienes. El Tratado de Libre Comercio que negociarán la Unión Europea y también Estados Unidos contribuirá a mejorar la situación del empleo, crecimiento y confianza económica. Al menos así lo dijo José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, luego de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao. El organismo asegura que uno de los desafíos más importantes es el combatir el desempleo juvenil. Las inversiones directas de los países de la Unión Europea en el mundo durante el 2012 sumaron más de 228 mil millones de dólares. De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, los principales destinos de las inversiones fueron los centros financieros offshore. En el mismo año, los 27 países que conforman el bloque estuvieron recibiendo aproximadamente unos 212 mil millones de dólares. Estados Unidos fue el mayor inversionista con 132 mil millones. Y en Berlín, funcionarios germanos declaran que líderes del Grupo de los Ocho, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, pudieran discutir sus diferencias y diferentes puntos de vista sobre la actuación de los bancos centrales y la política monetaria en el próximo encuentro que se estará realizando en Irlanda del norte los días 17 y 18 de junio. Según el director del Banco Central Europeo, la institución no puede resolver en solitario los problemas de la zona euro. Señaló además que las causas estructurales de la crisis no pueden resolverse con los instrumentos con los que se dispone, por lo que los países de la zona deben continuar con las reformas. El gobierno japonés subió su evaluación sobre la economía por segundo mes consecutivo. Las autoridades aseguran que el incremento de las exportaciones y de la producción industrial está respaldando la recuperación económica de su país derivado de las ambias políticas de estímulo fiscal y monetario. Con eso nos vamos a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, crece la inmigración internacional. En Estados Unidos, el Senado rechaza una enmienda de la reforma migratoria. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arrobaelfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arrobaelfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, elfinanciero-mx. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Legisladores del PAN, PRI y PRD acordaron dos periodos extraordinarios de sesiones en el Congreso, por lo que en julio se discutirán reformas en transparencia y deuda, mientras que en agosto se abordarán las leyes en educación y telecomunicaciones. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, le hablo de Juan Pablo Castañón, dijo que México recibirá más empresas e inversiones, por lo que el perfil de los profesionistas irá cambiando, incorporando así nuevas competencias y habilidades como liderazgo. Necesitamos jóvenes que sepan de matemáticas, que estén aptos en la economía digital, que tengan habilidades de lectoescritura y comprensión, que tengan creatividad, que tengan amor por la patria, que tengan un compromiso con su historia, pero también con una visión de futuro. Castañón pidió que la evaluación del logro académico en algunos centros escolares, pues no se suspende en ninguna región del país, y sobre la evaluación docente, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, también destacó algunos puntos. Primero, que el maestro se comprometa a ir a la evaluación. Segundo, asumir que derivado de la evaluación va a ir a una capacitación, y eventualmente de esa manera mejorar su desempeño, y por lo tanto como consecuencia lógica, que el aprovechamiento de los alumnos sea cada vez mejor. Esa es la posición del sindicato. Y a propósito de la reforma educativa, el líder sindical también dijo que se debe buscar la transformación para una mejora continua. La reforma educativa, primero, es necesaria, y cada quien desde su espacio debe de entender qué es lo que le toca hacer. Lo que debemos buscar es que esta transformación sea para mejorar y a partir de reconocer lo que somos en este momento, y cómo hemos llegado a este punto. Y este mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró los primeros 10 kilómetros de los 62 que mide el túnel Emisor Oriente, que bueno, ya es considerado como uno de los más grandes de todo el mundo. Durante el evento, señaló que esta obra facilitará el desagüe de inundaciones, pero aclaró que no las evitará. Decir que una obra es para evitar inundaciones es decir una verdad a medias o simplemente no decir la verdad completa y como debe conocerla la ciudadanía. Las obras que se construyen como esta, permiten tener un mejor manejo de las aguas que eventualmente corren por la zona metropolitana, que eventualmente podrá haber inundaciones, pero facilitará que cuando lleguen a ocurrir se pueda desaguar o desalojar esa agua de manera más rápida. Y en contraste a las declaraciones del primer mandatario, el director de la Comisión Nacional del Agua, subraya que el llamado TEO, es este proyecto, mitigará los riesgos de inundaciones. El TEO, el túnel emisor oriente, es una carretera de alta velocidad que conduce el agua rápidamente hacia donde se tiene mayor capacidad, mitigando así riesgos de gran inundación. Mientras tanto, David Corenfield resaltó que el túnel pues servirá para conducir el agua en sus zonas más críticas hacia el Gran Canal, tras perder su pendiente poco a poco. También se anunciaron tres acciones adicionales al TEO para la distribución del agua, como la construcción de una tercera línea del sistema Kutzamala. En otra información, los efectos de la reforma de telecomunicaciones triplicará la inversión per cápita en el sector en el mediano plazo. Así lo aseguró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haciendo referencia a las declaraciones hechas por internacionales como la OCTE. La dependencia recordó que la reforma establece la licitación de dos cadenas de televisión digital y un canal de televisión pública, así como la transición a la televisión digital en todo el país. Mientras tanto, la COFETEL defiende y también busca mejorar la transición de la televisión digital terrestre. Integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones comparecieron ante Senados y despejaron dudas en relación al programa piloto del apagón analógico en Tijuana. Un intercambio muy productivo para saber cómo les ayudamos a que hagan bien su labor, pero que sea exitosa, que tengamos esto y que no nos conformemos con decir de pronto, pues fíjate que un 10 o un 20% de la población se quedó sin televisión, pero no es tanto. No, yo no quiero que ni una persona ni una familia que tiene hoy el acceso a la televisión, que por cierto, en nuestra reforma constitucional ya declaramos como un servicio público. La incertidumbre de algunos legisladores es que ocurra con los próximos programas pilotos alguna situación similar a la de Tijuana. En un país que prácticamente todos los años tiene elecciones en por lo menos el 20% del territorio nacional, hará que el apagón analógico ocurra en el 2040. Y el duopolio de la televisión estará feliz con este criterio que ustedes impulsan e incentivan. Integrantes del Pleno de la Cofetel criticaron los métodos para llevar a cabo el apagón analógico y buscarán no repetir errores y aprender de lo sucedido. Hay que separar esto de todo el tema electoral. De hecho, las fechas originales no tienen nada que ver con fechas electorales. El problema de Tijuana fue que no tuvimos presupuesto a tiempo el año pasado. El año pasado no pudimos ejercer presupuesto. El presidente del órgano Moni de Suán informó que la empresa Teletec reportó 193.704 visitas con instalación a hogares de la ciudad fronteriza y espera seguir algunas recomendaciones para las próximas ciudades. Aceleramos la norma 192 de comercialización de televisores. Si el ciudadano que puede hacerlo, Sobrayul, que puede hacerlo, se concientiza y en vez de adquirir un televisor analógico consigue uno digital y si el Congreso de la Unión da recursos suficientes para aquellos hogares que necesitan un subsidio. La transición a la televisión digital terrestre a nivel nacional necesita una inversión de 19 mil millones de pesos. Para el segundo apagón en las ciudades del norte se requieren 1.400 millones de pesos. Para el financiero Noticias, Mariana Hernández. Y ante los rumores de que algunos concesionarios llevarán a cabo apagones analógicos no autorizados en el Senado de Baja California, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ya inició una investigación para deslindar poco a poco también responsabilidades y determinadas sanciones. Exacerbar el descontento social y hacer parecer esto como un fracaso, un tema que evidentemente, como ustedes han visto, ha quedado demostrado, fue todo menos eso, fue exitoso. Latin American Quality Institute distinguió el día de hoy a teléfonos de México como la mejor empresa de telecomunicaciones de todo el país. El reconocimiento fue entregado durante México Quality Summit 2013 que reúne a los directivos de las empresas ganadoras. Este premio es otorgado a empresas e instituciones también comprometidas con los procedimientos de calidad. Mino Santo, en Querétaro, se presentó oficialmente el nuevo clúster automotriz que inicialmente integrará a 15 de las 300 empresas de autopartes. En esa entidad, este clúster permitirá esta integración de estas firmas, los cuales generan actualmente 40.000 empleos y aportan el 10% del Producto Interno Bruto de ese estado. Y ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Boeing defendió el proceso de certificación del diseño, manufactura y ensamblaje del modelo 787 que utiliza baterías de ión de litio como energía de apoyo. Apple lanzaría el próximo año nuevos iPhones con pantallas más grandes y modelos más económicos en varios colores ante la competencia de Samsung. Chrysler retirará del mercado unas 37.000 camionetas y vehículos utilitarios debido a dos problemas técnicos que se presentaron por separado, ninguno de los cuales ha generado accidentes o heridos. Pirelli descartó realizar cambios en la construcción de los neumáticos para la Fórmula 1, debido a que los equipos no lograron alcanzar un acuerdo en el Gran Premio de Canadá de este fin de semana. La filial en Venezuela de Coca-Cola FEMSA reinició operaciones luego de más de tres semanas de una paralización que afectó sus ventas y generó escasez de sus productos en el país. Walmart subió la contratación de trabajadores temporales en muchas de sus tiendas en Estados Unidos. Esta es la primera vez que el mayor minorista del mundo asume esa estrategia fuera de la temporada de compras de fin de año. Royal Bank recortará 2.000 empleos. La medida le permitirá reducir sus costos de 3.400 a 2.350 millones de euros. El gobierno británico quiere devolver al sector privado a este banco después de haberlo intervenido durante cinco años a partir de la crisis del 2008. Hotel City Express feijó un rango de precio entre 24 y 29 pesos por acción en una planeada oferta pública global mixta en México y el extranjero por unos 250 millones de dólares para financiar su expansión. OHL se alista para participar en nuevos proyectos en el DF y Estado de México. La compañía planea colocar acciones en México y Estados Unidos por 650 millones de dólares para el 21 de junio. El secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato le habló de Héctor López Santillana. Habló sobre el crecimiento de la población económicamente activa para los próximos 10 años. En la próxima década vamos a observar cómo nuestra población en edad de trabajar, en edad de contribuir a la economía, es cuando más rápidamente se va a incrementar. En este caso, en el Estado de Guanajuato, nuestra población económicamente activa está creciendo a un ritmo promedio de 60 mil jóvenes por año. Durante el lanzamiento del concurso internacional de Moda y Diseño CREARE 2013, el secretario estatal dijo que el bono demográfico representa una gran oportunidad para el mercado interno. Sin embargo, también trae retos para el país en materia de empleo. Escuche. Pero tenemos que generar esas oportunidades para todos estos jóvenes. De no lograrlo, este bono demográfico podría convertirse en un pagaré demográfico con altas tasas de interés que podrían, en un momento dado, provocar una situación de tensión social. Ingenios azucareros de México reportaron una producción de 6.81 millones de toneladas de cosecha en lo que va del ciclo 2012-2013, una cifra récord que supera la producción estimada para todo el endulzante. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar destaca que México ya comienza a diversificar sus exportaciones de azúcar a países fuera de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la metodología para establecer el precio máximo de gas licuado de petróleo para el mes de junio. El objetivo es alcanzar un precio de 10 pesos con 60 centavos por litro y también moderar la volatilidad del precio de este combustible. Con eso hicimos una pausa y regresamos con más noticias. al regresar, Chrysler retira 37 mil camionetas del mercado e ingenios azucareros mexicanos logran cifra récord en producción. El financiero presente en las redes sociales Síganos en Twitter arroba el financiero guión bajo MX interactúa con nosotros en Facebook diagonal el financiero MX y en el canal de YouTube financiero México podrás ver el histórico de videos El financiero presente en las redes sociales ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital La inmigración internacional hacia países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos volvió a aumentar 2% en el 2011 después de dos años en disminución a causa de las crisis económica y financiera según el informe anual perspectivas de migración internacional los movimientos de ciudadanos griegos y españoles hacia otros países de la Unión Europea pues son los que más resaltan ya que se han duplicado desde el año 2007 En Estados Unidos el Senado liderado por los demócratas rechazó ya una enmienda republicana cuyos críticos dicen que pudiera haber debilitado pues un elemento clave del proyecto de la Casa Blanca sobre inmigración ya que la legislación permitiría a aquellos que viven de manera ilegal en Estados Unidos solicitar legalizar su situación dentro de los seis meses posteriores a su promulgación Y de acuerdo a la oficina del censo estadounidense las muertes de ciudadanos de raza blanca ya superaron a los nacimientos en ese país una circunstancia que bueno, expertos habían pronosticado pero que el censo no esperaba que se produjera hasta el año 2020 Según las predicciones de un informe, en tres décadas las minorías en Estados Unidos se convertirán en el grupo étnico o racial mayoritario Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos también indica que el ADN humano no puede ser patentado El alto tribunal resolvió así un litigio sobre el hallazgo de dos genes vinculados a los cánceres de ovario y de mama sobre el que establece que el ADN pues es un producto de la naturaleza y no puede ser considerado para una patente simplemente porque haya sido aislado Los investigadores y los médicos están afirmando que la patente de una sola compañía estuvo elevando los costos de las pruebas y restigió también la investigación El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe se comprometieron a continuar la presión diplomática para lograr que Corea del Norte suspenda su programa nuclear A través de un comunicado, la Casa Blanca indicó que ambos mandatarios, a través de una conversación telefónica expresaron su deseo de trabajar juntos y de cara a la próxima reunión cumbre de los líderes del G8 que bueno, tendrá lugar la próxima semana en Irlanda Ambos mandatarios también se pronunciaron a favor del diálogo entre China y Japón para resolver la disputa sobre las islas Senkaku Esta mañana se registró en Estados Unidos una gran explosión seguida de un incendio esto en una planta química ubicada en Luciana Según NBC News, el gobierno del estado reportó al menos un muerto 73 trabajadores heridos y 300 más que fueron desalojados de esa área Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente Mirasanto, en Colorado, un incendio forestal destruyó más de 360 casas Las llamas cubrieron 60 kilómetros El gobierno del estado destinó ya 10 millones de dólares a protección civil Mientras tanto, aquí en México, una pipa se quedó sin frenos Chocó, volcó y también arrolló a maestros de la CENTE que se encontraban realizando una protesta en la caseta de peaje Esto en Michoacán De acuerdo a la Policía Federal de Camino, siete personas murieron en el lugar de este accidente Y bueno, alrededor de 150 profesores se encontraban en ese momento en el área de la caseta de la autopista Siglo XXI como parte de una protesta contra la reforma educativa Pero en Siria han muerto al menos 92.900 personas de marzo del año 2011 a la fecha, según Naciones Unidas Una investigación reveló que el 82% de las víctimas son hombres Analistas advierten sobre la posibilidad de que el número de decesos sea más alto debido a que por lo menos 37.000 homicidios fueron excluidos de esa lista El expresidente argentino y actual senador Carlos Menem ya fue condenado a siete años de prisión por un delito de contrabando agravado de armas en Croacia y Ecuador Entre los años 1991 y 1995, cuando ocupaba la presidencia de ese país autoridades pedirán su desafuero como senador para que se concrete esta sentencia Se trata del primer expresidente de la democracia que recibe una pena a prisión efectiva Hasta aquí la información más relevante de esta tarde Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos el día de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!